Bueno, ahora vámonos con conductores que han estado en matutinos, etcétera, y qué es lo que está pasando sobre todo con ex conductores de Venga la Alegría, como por ejemplo el caso de Michelle Rubalcaba, que ha comentado, habla de los desplantes que le hizo Sergio Sepúlveda en Venga la Alegría. A través de sus redes sociales, Michelle Rubalcaba, que formó parte de este programa, explicó que a los ejecutivos de TV Azteca les molestó el hecho de que él hablara sobre la denuncia de Gloria Trevi a TV Azteca, por lo que le habían llamado la atención. Ahora, en una entrevista, reconoció que TV Azteca rompió un acuerdo que había entre ellos. Michelle Rubalcaba explicó que antes de firmar su contrato, le pidió a TV Azteca que no se metieran en su canal de YouTube, debido a que siempre ha mostrado libertad al tocar todo tipo de temas, y aunque en su momento la empresa dijo estar de acuerdo, finalmente la censura llegó cuando tocó el tema Pati Chapoy, Gloria Trevi. En las negociaciones yo pedí tener la libertad de seguir hablando de lo que quisiera en YouTube, y eso incluía a los personajes de la televisora, porque son personas que están en la tele. Aseguró que en su momento le dijeron que estaban de acuerdo con eso, y aunque finalmente rompieron esa cláusula, sigue reconociendo que fue bien tratado en la compañía. Ok, y dice, yo les dije, ¿por qué no mejor yo sigo haciendo mis cosas como las estaba haciendo antes si ustedes siguen con sus reglas? Y se acaba la relación laboral. Asegura que llegó a un buen acuerdo y que siempre tuvo una buena relación con sus compañeros, excepto con Sergio Sepúlveda, quien le hizo una serie de desplantes durante el mes y medio que formó parte del programa. Estuve muy contento trabajando, trabajé muy bien con Flor, trabajé muy bien con Ricardo, me hice un buen amigo de Luz Helena, de Barcelata, de Tabata Jalí, la amo, fue tan grato trabajar con Maru, en verdad, no fue la vibra pesada. El único con el que no crucé palabra, porque ni el saludo me contestaba, era Sergio Sepúlveda. Eso sí lo tengo que decir, raro, no sé por qué. Yo llegué y le dije, hola señor, buenos días. Nunca me contestó. Cuando pasó una semana y no me contestaba, ya lo dejé de saludar, pero de ahí en fuera, todo súper bien. Oye, qué majadero Sepúlveda, ¿no? Pues sí, oye, lo correcto es que quita lo valiente, si te cae mal, pues es compañero de trabajo, disimula. No, y te está diciendo buenos días. Los buenos días, las buenas tardes y las buenas noches no se le niegan a nadie. Pero, ¿por qué la actitud, no? O sea, entiendo que no siempre vas a llevarte súper cool con todo el mundo. ¿No será que llegó alguien más joven, más atractivo y entonces mi chamba como que está en peligro? ¿Quién sabe? Luego las figuras de la farándula no las entiende. Muy inseguros, ¿no? Sí, son muy inseguros, pero pues muy mal, ¿eh? Muy mal por Sergio Sepúlveda al no saludar a Michelle Rubalcaba. Y muy mal por TV Azteca de no respetar un acuerdo que tenían con él, ¿no? De que no le iban a tocar su canal. Claro, fue un trato previo y los tratos se cumplen. Se respetan, ¿no? Se respetan y se cumplen. Fíjate, a mí, por ejemplo, es que sí, cuando vienes del internet, yo cuando trabajé para Televisa y ya teníamos el canal, pues sí fue una de las cosas, ¿no? La libertad. Y me lo respetaron, me lo respetaron porque yo, de hecho, hice críticas fuertes para las novelas de Televisa en la pantalla Televisa. Eso se lo tengo que agradecer tanto a Luis Luisillo como a Daniel Ares, los dos del canal de telenovelas que con una libertad de expresión muy, muy plausible, ¿no? Porque yo dije, híjole, a ver si a la mitad no me dicen que le baje un poquito, ¿no? Que le baje dos rayitas. Y no, no, no. En realidad, en el canal nunca me censuraron. No, bueno. Entonces, y pude terminar el proyecto como fue, o sea, el programa se acabó y yo estuve hasta el último día, ¿no? Pero bueno, ahora vamos a hablar de Roger González. Sí. Roger González, pues... Puro que veas, puro venga la alegría, andamos hoy. Exacto, ¿no? Ahorita vamos a los de hoy también. Exhiben a Conductor de Venga la Alegría por abusos y maltrato psicológico. Lo exhibieron por haber maltratado a jóvenes que trabajaron con él. Aseguran que es un jefe nefasto y que ni siquiera les pagó. Oye, hablando de pagar, también salió este Pablo Chagra a decir que no le pagaron en la academia, ¿no? En la última academia que trabajó. A la gente no le gusta pagar. También revivieron el escándalo de Eugenio Herbez con la micha, ¿te acuerdas? Que quieren todo gratis. Que quieren todo gratis. Ajá. Dice, con un video en TikTok, Alex Durán acusó que había vivido su peor experiencia laboral al lado de Roger González, pues fuera de aprender sobre el mundo del espectáculo, acabó siendo explotado y hasta abusado psicológicamente por la exestrella de Disney. Mucho ojo cuando les toquen oportunidades. Así dijo, yo sé que hay que tomarlas, pero también hay que saberse valorar. Hay que saber hasta dónde. Hasta en los malos tratos hay niveles. Aunque estas fuertes declaraciones terminaron por sorprender a muchos, ya que Roger González no tardó en reaccionar al video y hasta le habría pedido una disculpa pública. Pero como era de esperarse, pocos le creyeron. Fue a través de las redes que Alex Durán habló y luego le ofreció a Roger una disculpa. Pero pues las redes dicen, no es cierto, no es cierto, lo estás haciendo para que no se haga más grande el chisme, ¿no? Pero que no le pagó, que lo trataba mal psicológicamente, que eran nefastófales, según dicen. Y es que, es que volvemos a lo mismo. Luego están en la pantalla, están en la televisión y se creen, pero bueno, ¿no? Que pueden pisotear a todos como si fueran cucarachas. Y que todos se lo merecen gratis, ¿no? No les gusta pagar a muchos, a la mayoría. Ajá. Pues lo que dijo Pablo Chagra, o sea, en esa, esa academia fue verdaderamente caótica, ¿no? Desde la comida podrida que les llevaron. ¿Y qué hacía ya para Pablo Chagra? De redes, ¿no? De las redes. Lo de las redes. Oh, ok. Este, pero a todos les, les terminaron sin pagar, este, fue una producción muy, muy accidentada, esa, esa generación de la academia, ¿no? Que pues a lo mejor igual y es la última. Oh, bueno. ¿Quién te dice que no, verdad? ¿Y quién ganó? Ya ni me acuerdo. Este, Cecia. Ah, Lulú, Lulú. No, esa es la anterior. Cecia. Ah, Cecia. Ganó Cecia. Y bueno, ahora vamos con Tania Rincón, hablando de los de Venga la Alegría, reveló por qué se fue de Venga la Alegría y de TV Azteca. Hay que recordar que ella era muy popular dentro de esa televisora. Dijo, cuando me voy de Azteca fue un paso muy importante porque ya no sentía que estaba teniendo las oportunidades que yo estaba buscando. El formato de Venga la Alegría ya había cambiado mucho, como que se le había dado más peso al tema de espectáculos y yo ya no me sentía tan cómoda en ese sentido. Fue una decisión que me costó muchísimo trabajo, muchísimas horas de echarle pensada, de consultarlo con la almohada, de lágrimas, porque decía, ¿cómo voy a dejar a esta gente que tanto quiero, que tanto me ha dado para ir a buscar nuevas oportunidades? Porque en realidad, cuando me fui de TV Azteca, no es que tuviera algo en puerta, dice Tania Rincón. Decidí salirme porque quería hacer las cosas bien y no quería que me vieran de pronto negociando con otra empresa y que perdiera todo lo que había ganado en TV Azteca. Finalmente, en este medio, lo único que tienes es tu palabra y tu prestigio. Si yo tenía un contrato en ese momento vigente, se iba a ver muy mal que yo saliera a buscar nuevas oportunidades. Te habla Natalá Sarmiento. Toma, es lo que estaba pensando. Sí, toma Natalá. Ahí te hablan, ahí te hablan, muchacha. Y luego, bueno, este, que por cierto ayer, hablando de Venga la Alegría, ayer Lolita Cortés dio, pues, la noticia ahí de que tiene cáncer. Ah, sí. Tiene cáncer, ya le, pues, ya este, le, sí, y sus senos y ya empezó un tratamiento. Va, no le van a dar quimios ni radiaciones, le van a dar un tratamiento hormonal muy fuerte durante cinco años. Pero está muy chapa alante, ¿eh? Sí, está como muy animada. Sí, está, trae una, y eso que iba todavía con una cosa ahí drenando, ¿no? Este, o sea, de salud todavía obviamente está delicada, pero trae toda la actitud Lolita Cortés y ayer lo vimos en Venga la Alegría. Por otro lado, Laura Jim utilizó sus redes sociales para desmentir a TV Notas, diciendo que para nada ha negociado con Telemundo. Esta semana ella es la portada de TV Notas, una vez más. Hay que recordar que esa revista ha sido el dolor de cabeza de la vida de Laura G, la carrera de Laura G. Fue ahí donde se publicó aquel cabañazo con Carlos Lórez de Mola, que todavía se recuerda mucho. Y entonces Laura G dice que no, Jesús, que no he estado negociando con nadie, que es una mentira. Entonces, si ella dice, yo no he estado negociando, ¿cómo dicen entonces que me vetaron y que no me permitieron pertenecer a la empresa? Si yo no he platicado con nadie, o sea, dice, yo no he platicado con nadie, es decir, con Sandra Smester, no ha platicado para integrarse a Telemundo. Entonces dice que es una absoluta y total mentira, que ella ahorita está haciendo radio en la Ciudad de México y que, pues, se siente muy a gusto y no está negociando nada. Esa es la versión de Laura G, tumbándole el evento a Tevenotas. Cácaro Son nos manda un super chat, dice, saludos, faldilludos. Wendy Guevara es conocida aquí en Estados Unidos desde antes de la casa. Yo la conocía por los en vivos que hacía junto a las pérdidas, es cierto. Pues es que ahora las redes sociales, los que tenemos canales de YouTube, sí podemos decir que nos conocen prácticamente en todos los países donde hablen nuestro idioma o no. Porque, por ejemplo, o sea, la gente luego te sorprende que te escriben en portugués porque te ven en Brasil, ¿no? Es decir, esta globalización permite que se tenga audiencia en todos lados. Ahora, de cantidades, pues, a lo mejor ahí es donde varía, ¿no? Cuántas personas te conocen, pero de que te conoce alguien en cualquier país ahorita, pues, ya prácticamente en todos lados. Y hablando de Wendy, ¿crees que Wendy Guevara ya es soberbia? Dice la encuesta de hoy, más de 2.200 votos hasta el momento. El 13% dice siempre lo fue. El 21% dice que no. Y el 65% dice que sí. Que sí es soberbia, mi Wendy. Bueno, ahorita vamos a conversar todo lo que ha estado pasando las últimas horas con Wendy Guevara, porque han pasado muchas cosas, ¿no? Y aunque a ella le molesta mucho que se hable de ella, justamente a mí, antes de iniciar con ese tema, me da, no sé, como que estoy un poco sorprendido porque durante su estancia en la casa siempre se mostró muy informada sobre los chismes de todo mundo. O sea, ella estaba siempre como muy al pendiente de los programas de farándula, sabía los chismes de todos, que quién con quién, que quién se agarró, que no sé qué. Y ahora que le toca estar del otro lado, entonces todos los programas de chismes son basura, todos los programas de chismes deberían de dejar de vernos, ¿no? Entonces es como, ahora, ¿no? Como que no estoy entendiendo. Oye, pero pues tiene muchas chambas y todo el mundo está hablando de ella y a todo el mundo se le va a ir a la yugular cuando no acepta la crítica, pues, o trabaja o... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!